Saca sound, saca sound Maniquez Keg Brazos, piernas, manos y pies Maniquez Keg Cuatro elementos, cuatro colores Maniquez Keg En el horizonte, cuatro direcciones Maniquez Keg Brazos, piernas, manos y pies Maniquez Keg Cuatro elementos, cuatro colores Maniquez Keg En el horizonte, cuatro direcciones Nimalatech, nimaftakalmoka Nimaftakalchoba, aguakakak Kajirakamkech, kajirakanka Rakanchumitiajitbalkapech Atakajubrikevkogruwech Mokotajumka, nakoznimakech Kegg 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 Mauny Keen Kich Kegg Bar facilitate Kegg Un hallelujah Nimaftak provincial Malaque, no salto, chiquing, taqqa beijar Keq kanao, keq hui naqi Keq habi, keq kof al kushar Doqo la keq, dimak taqa mukhaar Malaque, chinta, keq Malaque, huay, 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 huay Mani, kez keq Brazos piernas, manos y pies Mani, kez keq Cuatro elementos, cuatro colores Mani, kez keq En el horizonte, cuatro direcciones Mani, kez keq Brazos, piernas, manos y pies Mani, kez keq Cuatro elementos, cuatro colores Mani, kez keq En el horizonte, cuatro direcciones Keq es el signo de los cuatro patas Así como caen, también se levantan, aguantan Tienen una tremenda fuerza Todos los cuadrúpedos de naturaleza Harmoniza la belleza de los venados Los cuatro rincones del mundo sagrado Dorado, brillante, su pelaje rojo Adentra profundo el mundo de los ojos Mani, kez keq 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 En el horizonte, cuatro direcciones Mani, kez keq 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 Mani, kez keq